En humor, a la verdad, le hice un poco de todo, no viene mal. En humor, a la verdad, la risa es la medicina, mejor que hay. Venga la gente del pueblo, vamos a polemizar, la risa es la medicina, mejor que hay. Te voy a dar un consejo, solo aquí lo encontrarás. La risa es la medicina, mejor que hay. Y yo me quedo como tú, en humor, a la verdad. La risa es la medicina, mejor que hay. Actual, la tecnología. Y si vamos a hablar de tecnología, por favor, les pido que enciendan todos, avísenle a sus amigos, que pongan televisores, radio, incluso celulares. Porque ya hasta los celulares, la tecnología es así, tienen televisor. Y no es que los celulares tengan televisor. Los únicos que tienen televisor son los celulares. Chinos, compadre, yo no sé por qué, pero los chinos han logrado una capacidad de hacerlo, ponen televisión en los celulares. Cosa chiquitica, los chinos han sabido trabajar con eso. Y es que la tecnología ha avanzado desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad. Empezó con el cromañón. Cuando se descubrió el fuego, ese fue el primer gran descubrimiento tecnológico. El fuego sirvió para que el cromañón y la cromañona fueran para la cueva. Tranquilos, en calorcito, ya no tenían que estar por la calle buscando que si el mamú se perdió, que si entró jirafa por mamú. No, no, ellos estaban tranquilos en la cueva. Después inventaron la rueda, necesaria la rueda. ¿Cómo enamora a un cromañón? Le da la cromañona con el palo y tenía que darla. Por todo ese terreno no pavimentado, lleno de bache. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Bueno, la rueda se mejoró porque ya el cromañón le daba y robaba con la cromañona. Incluso cuando tenía el cromañoncito, lo ponían encima de ella y servía para pasear al niño. Y es que en realidad, si tú te pones a ver, la tecnología se ha hecho para las parejas. Mira, la lavadora, el refrigerador, el microwave, la cafetera, todo eso es para que la pareja esté junta sin tener preocupaciones encima. Ya sea junta en la casa para amarse, para quererse o para discutir. Cada cual hace lo que quiera con su pareja. Pero la tecnología está en función de la pareja. Claro, hay tecnologías que han separado a la pareja. Porque, por ejemplo, al principio ya cuando el hombre se acostumbró a todas esas cosas, el televisor, el microboi y esas cosas, empezó a irse para la calle con los amigotes. Esos son términos de mujer, amigotes. Entonces surgió la computadora. La computadora se hizo para el hombre. Al principio la mujer estaba muy contenta. Lo tengo el día entero en la casa. Pero poco a poco el hombre se fue interesando en la computadora y al final la mujer le molestaba a la computadora. ¿Por qué qué hace un hombre en una computadora? Todo juega, ve películas que no se pueden ver en la sala, rodeada de tanta gente, revisa correos si tiene. Entonces la computadora se volvió como la amante del hombre. Y la mujer estaba molesta de tecnología. Pero hay gente que trabaja para eso. Entonces apareció un sesudo e inventó el celular. Tecnología que es netamente para las mujeres. El hombre con la computadora y la mujer con el celular. Se meten tres días en la casa sin verse, cada uno con su tecnología. A mí particularmente me molesta mucho el celular en las mujeres. ¿Por qué me molesta? Sencillo, ¿qué tiene el celular de una mujer? Fácil. El celular de una mujer puede tener recetas de cocina, puede tener test de sexualidad. Puede tener consejos de belleza, traductor. Hay una aplicación nueva que es espantamosquitos. Lo que quiera, todo lo tiene y todo lo usa. Eso me molesta. Porque cuando tú ves a una mujer con un celular lleno de aplicaciones, tú realmente no sabes qué está haciendo esa mujer. Otra cosa que me molesta son los juegos. Ahora mi esposa tiene un jueguito en el celular que la cosa pinta fea. Se llama Pú. Ahí están viéndolo. Ese es Pú. Pú es un muñequito al que hay que darle comida, hay que bañarlo, hay que vestirlo, hay que hacerle de todo. Entonces eso molesta. Porque si yo llego de la calle, cansado de trabajar, llego a la casa y le digo a la mujer mía, sírveme. Allá sale ella. Te esperas que le estoy dando la comida a Pú. Si a veces yo quiero una onda romántica, mi amor, vamos a echarle un bañito juntos. Te esperas que estoy bañando a Pú. Sácame la ropa que estoy apurado. Te esperas que estoy vistiendo a Pú. Yo creo que mi mujer me está engañando con Pú, porque tiene que ser así. Lo que pasa es que nosotros los hombres tenemos la posibilidad de la venganza. Me gusta mucho la venganza. Un día yo llegué a la casa, tranquilo, molesto ya. Yo entré tranquilo, molesto. Pú, Pú. Y cuando yo entro dice mi mujer, mi amor. Cuando una mujer le dice a un hombre de 10 años de matrimonio, mi amor, es para que usted se prepare. Algo quiere. Y no es nada bueno. Ahí rápido el hombre le dice, dime mi vida. Mi vida es como un escudo. Ella sabe que yo sé que ella quiere, porque no sé qué cosa. Pero yo estoy preparado. Y allá sale ella, muy dulce, sin celular en la mano. Se me sienta arriba y dice, mi amor, sacaron una cremita nueva en la tienda. Y me hace falta que me des 20 se usé nada más. Entonces, la venganza existe y uno la disfruta. Ahí mismo le dije, ¿quieres un consejito? Pídeselos a Pú. Por eso, la tecnología tiene que estar en provecho, en beneficio de las parejas. Así que, limítense ustedes, mujeres de los celulares. Nosotros los hombres vamos a hacer una pausa con las computadoras. Y hay que aprovechar ahora la pareja, porque cuando pongan internet en las casas, mira, con Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y toda esa pila de cosas, nosotros vamos a tener que hacer el sexo por Bluetooth. Por lo tanto, vamos a analizar hoy lo que es la tecnología en esto que se llama, en humor a la verdad. Venga con nosotros. Muchísimas gracias al coordinador por darme un elemento tecnológico. Y como estamos hablando de tecnología, una de las cosas que más se ve es la disyuntiva de un padre de si darle tecnología a los hijos o no. Hoy traemos dos padres, dos entes de pueblo, para ver, abordar este tema. Adelante, el primero de los padres. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por venir, siéntese. Ante todo, ¿cómo usted se llama? Bueno, muchas gracias por haberme invitado a su programa. Bueno, mi nombre no es importante. Lo importante es unirnos nosotros en la lucha contra el uso y el abuso de la tecnología por parte de los jóvenes. Me parece que está siendo algo enajenante, algo que se nos está yendo de las manos. Y yo, por ejemplo, yo vivo en un edificio donde tengo un vecinito que se pasa el día entero jugando con un aparatico cuadradito así, un PPG. No, no. Un PSP, PSP. Bueno, se pasa el día entero jugando con eso. Y yo no entiendo porque ese mismo niño, el padre, por haber salido bien en las pruebas, que eso es normal, le regaló una de las cajas más grandes, la One Station. Que eso, ¿por qué se ríe? Play Station, disculpe. Ah, perdón. Play Station. Plantation, ya. Eso. Y se pasa el día entero jugando con eso. Yo creo que se nos está yendo de las manos. Bueno, hay mucha tecnología y yo no sé hasta dónde vamos a llegar con eso porque realmente, ¿a dónde vamos a llegar con eso? En la vida real usted tiene razón, pero tampoco así, tan estricto, porque no se puede negar el desarrollo, ¿no? No, no. Yo no estoy negando el desarrollo. Claro que yo no estoy negando el desarrollo. Lo que yo veo es que todo eso tiene que ser con un orden. Porque, por ejemplo, ese mismo, donde yo vivo, en ese edificio, yo veo, yo me asomo todos los días y lo veo jugando ahí a esa misma casa donde está el muchachito que juega con el PCP. PCP. El PCP. Eso. Él tiene dos hermanos porque el padre es una persona que parece que ha tenido muchas relaciones, tiene hijos regados por donde quiera, pero los domingos se reúnen en la casa y son tres de distintos matrimonios que se pasan el día entero jugando. Por ejemplo, tiene una hembra que se pasa con la, con la, la cosa, la tableta. El tablet. ¿Qué? ¿Table? El tablet. El tablet, con esa, con la tableta. El niño con la PCP esa. Y el más grande con la Plantation. Y yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Si eso se hiciera con orden. Claro. Porque todas esas cosas tecnológicas. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi época de trabajador, yo en una asamblea de méritos y gemelos me gané un refriador. Todavía tengo un refriador. Si esos aparatos tecnológicos se repartieran, que es lo que yo, por asamblea de mérito y de mérito, y a cada trabajador destacado se le diera un aparato de esto para que los niños tuvieran en su casa, eso sería diferente. No, pero tampoco así. Tampoco así, porque hasta dónde vamos a llegar. Bueno, para evitar esa inundación tecnológica que se nos va de las manos, que se nos escapa, que ya es algo que nosotros no podemos controlar, recudir a los juegos tradicionales. A los juegos tradicionales que son los que realmente se han perdido, como la quimbumbia, las bolas, la chivichana, el trompo, el yoyo, que es un juego muy práctico, esa invasión de tecnología que hay que inunda y donde quiera. Yo, por ejemplo, te le puedo decir que yo he hecho un estudio, tengo unas estadísticas. Sí, muéstramela, muéstramela. Sí, sí, aquí están las estadísticas. Venga acá, tú no puedes cerrar la... ¿Qué es eso? No, esto es un tablet, pero aquí yo tengo las preguntas. Pero tú no puedes tener un papel, algo para... No, bueno, por favor. Mira, aquí yo tengo unas estadísticas, como le decía. Marianao, 20 personas con objetos de esto que no, de tecnología. En La Liza, que es un municipio cercano también, 35 personas. Yo me paré en una parada y veía todas esas personas pasando por ahí. En el municipio Plaza, en el Coppelia, 200 personas. Parece que hay algo ahí ahora que tú ves, y la gente con aparatico o cosas, sentada en el piso, en un lugar incluso donde se bota la basura. Bueno, 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 ya hemos visto una parte de un padre preocupado. Ahora lo bueno es ver otra parte, ¿no? Adelante, el segundo padre, que incluso viene acompañado de su hija. Bienvenido, muchísimas gracias. Disculpe que no me levante. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Ernesto Pérez, y vengo con mi hija, Beatriz Pérez. Como pueden ver, es una niña normal. Tiene 10 añitos, y desde los 2 años ya está jugando con esos aparatos. Es otro punto de vista sobre el mismo tema, ¿no? ¿Qué puede decir? Mira, lo que pasa es que hoy en día se ve muy agitado. Y estos jueguitos, la verdad, que son un alivio para los padres. Porque, mira, mi hija está el día entero, el día entero en su cuarto. Ella ni se siente. Porque antes me tenía loco. Antes era, cómpreme una casita para jugar a la casita. Cómpreme tres muñequitas para meter dentro de la casita para jugar con la casita. Y ya yo estaba mal. Desde que le compré eso, ahí está. No está como otros niños, mataperreando en la calle, jugando gola, quimbumbia, trompo. Pero para eso están los padres, porque para que la lleve al cine, para que la lleve a los parques, para que juegue con los juegos tradicionales. ¿Qué estoy diciendo? Para eso están los padres. No, hijo, no. Yo no tengo tiempo para siempre estar trabajando. No, 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 no. Estás loco. Bueno, ya hemos visto dos puntos de vista sobre el mismo tema. Vamos a preguntarle. Ya hablamos con los padres. Vamos a preguntarle a la niña. Por favor, Beatriz, Betty, Beatriz, Nene, Beatriz. ¿Viste? Como pueden observar, es una niña concentrada en lo suyo. Y yo creo que la concentración es uno de los valores que se ha perdido hoy en día en la juventud. Por eso yo... Eso es lo que estás enajenando a las personas. Permiso, permiso, un momentito. Ay, esto ahora. Dime. No, 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 no puedo ahora. Tengo una entrevista con la niña, sí. Sí. ¿Qué? ¿Que te llegó el FIFA 2016? Oh, es verdad que tú sí suenas. Dale, dale, guárdame, 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 yo paso por ahí después. Dale, dale. Igualito que la hija. Un teléfono celular, ¿para qué quiere un teléfono celular? Mire, primero, quítele el timbre que no se puede, estamos grabando. Sí, segundo, mira, tampoco usted puede negar el desarrollo, ¿no? No, no, yo le estoy diciendo, ya yo le dije que yo no niego el desarrollo, pero yo para comunicarme con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, yo no necesito, yo acudo a métodos tradicionales. A ver, por ejemplo. Dale, 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 este es un tromañón, este es un tromañón. Espérese, espérese, me lo digo, a ver, por favor. Por ejemplo, si usted quisiera ahora mismo decirle a su esposa que está, se va a demorar, ¿cómo usted le hace llegar un mensaje? Es sencillo, yo, 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 por ejemplo, yo siempre, ahora, bueno, aquí me revisaron, no pude entrar, porque no se puede entrar desde aquí, yo lo dejé ahí abajo, yo tengo una paloma, yo le escribo el mensaje, le pongo, voy a llegar dentro de 15 minutos, y se lo pongo a la paloma y la saco. Evidentemente aquí no hay, no hay ventana, no hay cobertura, entonces yo tengo que salir a la calle, si tuviera, la deje, tuve que dejar ahí abajo, y soltar la paloma, y llega la paloma. Usted es un ridículo. Usted es lo que es un mal padre. No, usted es lo que es un ridículo. No, 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 falta el respeto es usted. Mira, no hables más, no hables más. Vamos para allá afuera. Vamos para allá afuera, vamos para allá afuera. Vamos para allá afuera. Vamos para allá afuera. No, para que sepa, tú lo que es un falta de respeto. Caballero, mira lo que se ha formado aquí esa bronca por gusto. Beatriz, Beatriz, mi amor, ¿y ahora qué me hago yo con una niña esta aquí? Betty, por favor, nene, niña. Bueno, seguimos en esto que se llama En Humor a la Verdad, y si usted está viendo este programa y conoce al padre de la niña, por favor, que la venga a buscar, que Betty, Betty, Beatriz. Te voy a dar un consejo, solo aquí lo encontrarás. La higiene de la ciudad debe ser prioridad de sus ciudadanos. Pero es tarea de todos. Bueno, estamos en las noticias de afuera, y si algo hay afuera es noticias sobre tecnología, porque el mundo avanza mucho más rápido de lo que pensamos. Por eso estamos directamente con Larixa Camacho, nuestro corresponsal, buscando las noticias de afuera. Un saludo para ti, Otto. Realmente voy a tratar de moverme tan rápido como lo hace la tecnología. Lucas Hinge, ciudadano de Colorado Spring, no soportó que su computadora personal le fallara por enésima vez. ¿Qué hizo? Pues la llevó a un callejón y le disparó en ocho ocasiones. ¿Qué te parece? Por suerte aquí la gente no puede comprar armas, porque si no tú sabes cómo estuvieran las calles de La Habana, llena con computadoras llenas de tiros, porque realmente aquí si algo caracteriza a la computadora aquí es la lentitud. Pero bueno, la tecnología es así. Ya vamos a cambiar, vamos a cambiar. Seguimos con noticias. ¿Qué más tenemos? Así son las cosas, Otto. Hay una mujer que incendió la casa de su amiga, sencilla y llanamente, porque ésta la borró de Facebook. ¿Qué te parece? Impresionante esa noticia, que te quemen la casa porque borraste a alguien de Facebook. Bueno, pero por suerte nosotros no tenemos ese amor por la amistad tan fuerte. Nosotros, ya me borraste, bueno, ya me borraste, me borraste. No, voy a darte candela. Por suerte no tenemos, no tenemos esa furia. ¿Qué más tenemos? Tenemos una noticia que demuestra claramente que la adolescencia y la tecnología sostenible pueden ir de la mano. Al menos, eso es lo que busca concretar. Quien ha diseñado una pulsera que genera electricidad, aprovechando el movimiento constante y lineal que ésta produce. Posee un panel que indica la batería de almacenamiento, la va llenando, para después conectar a ella algunos equipos como computadoras, teléfonos móviles, teléfonos móviles, tablets, esto es algo que los adolescentes van a aprovechar en toda la plenitud de su energía. Y por supuesto, de las tecnologías que poseen. Bueno, esa noticia es muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que yo tengo dos varones que están en plena edad. Bueno, uno ya tiene 12 y el otro un poco lo alcanza. Quiere decir que hacen una pulsera que sirve para recargarle el celular y solamente con el movimiento lo logra. Bueno, interesante, interesante, lo que hace falta es que el niño no lo deje por almacenar energía muy frecuente. Nada, que el mundo se mueve así y fíjate si la tecnología da para más. Aquí te voy a poner este video donde demuestra lo que es una competencia tecnológica que siempre no gana el que mejor tecnología tiene. Mira este video, Larisa, regalo para ti. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, dime qué dices. Mira, mi ángel, ya llegó cual gallardo caballero que invade el castillo de la princesa encantada. Amiga, confirmado, ¿viste? ¿Es gay? Chica, no, no me quites el embullo. ¿Ah, no? No, hoy será el mejor día de mi vida. Ay, están tocando. Ah, sí. Sí, son esta gente. Yo le abro, no te... No, 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 déjame mandarle un mensaje que eso es como yo entiendo. Ah, verdad. Abran y pasen. ¿Y esta gente quiénes son? Ah, esos son Belsi, Willy y Carlitos. Amiguitos míos de spray. Ah. Ay, mira qué lindo. Se acaban de llegar y me mandaron un mensajito para felicitarme. Ay, mira eso. Déjame mandarle unos para... Chica, y no es mejor que se hablen directamente porque esto está un poco raro, no sé. Chica, no es que es cheo, eso no se usa ya. Lo mejor son los teléfonos. Además, es que es muy cómodo porque cada uno oye su música, no molestan a los vecinos. Todas son ventajas. Amiga, para gusto se han hecho los colores. Pero bueno, en esta fiesta no hay nada. ¿Cómo tú me vas a decir que en mi fiesta no hay nada? Mira, todo eso. ¿Eso? Claro. Cable y teléfono y eso, no se come, niña. Oye, esas son las fiestas del siglo XXI. No, lo peor que te puede pasar en una fiesta como esta es que se te acaba la batería y no puedes cargar el teléfono. Ay, esto es el cómodo. Claro que sí, hazme caso. Qué raro. Ay, mira, dice que acaba de llegar, está en la puerta. ¿El chiquito? Ay, mira. Ve acá, dale, ve a buscarlo, no se ajo. No, no. Déjame mandarle un mensaje para que entre. Ay, Dios. Con un besito. Ya, ya se lo mandé. ¿Y ahora cómo es la cosa? ¿Cuál de los dos es? ¿Quién va a ser? El más lindo. Es de la camisa. No, es del color negro. ¿No te vas a contar que es más lindo? Ay, me acaba de mandar un besito. Déjame mandarle una carita. Mira, se sabe, es caliente, me mandó una carita. Ay, qué caliente, qué caliente. Caliente ni caliente. Hazme el favor, anda. Llegamos aquí 10 minutos y un beso se ha dado. Para que tú hablas. ¿Tú alguna vez has estado en una fiesta como esta? ¿Tú nunca has estado en una fiesta como esta? ¿Tú alguna vez has estado en una fiesta por Bluetooth? ¿Tú alguna vez has estado en una fiesta por Bluetooth? ¿Tú alguna vez has estado en una fiesta que se tire en SMS para que SMS para allá calentones? Nunca, déjame a mí que eso hay que hacer. Mira, con esto la voy a mandar. Mira, con esto que la voy a mandar aquí. Coge para que me respete. Bueno, y aquí no hay ningún momento de contacto, ni interacción, compartir. Esto no parece una fiesta. Sí, tranquila, tranquila. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Mira, te lo dije. Todo a su tiempo. Sí. A ver. Uy. No, si ahora quiere que me conecte por Bluetooth para mandarme el camasutra. Va acelerado. Que si no. Muchacha, yo lo veo. El tipo es un loco con el cel en la mano. Sí, no. Y te dejo. Te dejo que esto es un momento de intimidad. No, no, no. Sí, sí, dale. Tú concéntrate en lo tuyo. Pero protégete, ¿oíste? No voy a hacer que salgas embarazada. No. Pero seguro que no. Seguro que hay una aplicación, ¿no? El Condonauta. A lo mejor con eso resuelvo. Mira, mira lo que le voy a mandar ahora. Coge. Coge. Ve, ve. Y coge esto también. Ya tiene, ya tiene. Da muchachecito ahí a hacer. Sí, sí, sí. Yo no voy a ir por ahí porque en el coge-coge se me va a dar a mí y se va a formar mi vida. Socio, no, yo no. Ahí dicen que no hay cobertura, bro. Ve para ahí. Dale, mira. ¿Viste? Coge cobertura y todo. Dime, ¿qué se cuenta? Aquí, ¿y tú? ¿No tienes teléfono? No, no, chiqui. Sí, ¿tú sabes que no? Yo le descargo más a la onda antigua. A ver si tú me entiendes. ¿No sabes? No. Los muñequitos rusos. ¡Pralalalalalala! ¡Pralalalala! ¡Piore! ¡Venga que te coja! ¿Y tú? ¿Qué? No, no. ¿No tiene teléfono? No, no. No tengo teléfono ni nada de eso. Eso no es mi estilo. ¡Oh, qué bien me caes! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Ay! Hoy es el pérdida de mí. ¿Te das cuenta la mala suerte que tengo yo? No fue un pío. ¿Pero qué te pasó? Si todo iba bien. Sí, todo iba bien. Pero cuando nos fuimos a conectar por Bluetooth no pudimos. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¡Ay, niña! Es un amor imposible porque yo soy iPhone y él es Samsung, usa Android. ¿Tú no sabes que los iPhone y los Samsung no se pueden conectar? No, bueno, no sabía eso, pero igual que tiene que ver, no seas así. Mira, caerla atrás. ¿No te gusta el chiquito? Sí. Entonces, caerla atrás de la bobería esa. ¿Pero con qué? Tú vas a ver ahora, oye, préstenme un, ¿qué me dijiste? Androide. ¿Con Android? ¿Androide? ¡Androide! Samsung, Samsung, Samsung. ¡Préste! ¡Eh! ¿No tienes un Samsung, un Android eso ahí, caballero? Sí, yo, un Samsung. ¡Préstaselo ahí! ¡Ah, coge! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¿Cómo tú vas a estar ahí? Ven acá, tú tienes mucho crédito en el móvil. Tú sabes que me dicen que me recargan. ¡Ay, te recargan! Sí. Pues a ver que te lo va a gastar todo. ¿Qué? Pero tú eres loco, niña. ¡Loco yo! ¡No puedes llamar! ¿Qué es eso que loca? Como tenía crédito y le dio el móvil así como así sin conocerla. A ver, tío, la gente está... Y tú, ¿qué? ¿Tienes teléfono en tu casa? No. ¿No? ¿Entonces? ¿Y entonces qué? ¡Charalala! La, 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 la... ¿Se formó? ¡Abajo la tecnología! En humor a la verdad, la risa es la medicina mejor que hay. Bueno, caballeros, ya, yo sé que ustedes quieren más, pero no se puede. Es lo que hay. Terminamos por hoy. No obstante a eso, la semana que viene venimos con más fuerza, con más energía. Gastronomía. Vamos a hablar de la gastronomía cubana. Así que prepárese que la semana que viene estamos aquí de nuevo en humor a la verdad. Muchas gracias. La risa es la medicina mejor que hay. Y yo me quedo como tú, en humor a la verdad. La risa es la medicina mejor que hay.